Campeche Campeche. Campeche. El piloto perdió la vida. El reporte del hecho ocurrió a las 13.45 horas de la tarde, cuando el piloto, identificado como Nowurman Henry Jeffries Martínez, manipulaba la avioneta tipo Cessna modelo 188 con matrícula XP-OG, la cual sobrevolaba en el poblado de Bonfil. Al estar a tan solo 3 kilómetros de la pista San Jorge, la cual es propiedad de John Henry, abuelo del oxiso, terminó por desplomarse y destruyéndose en un área pantanosa, donde a consecuencia del fuerte impacto el piloto perdió la vida, quedando entre los escombros de la avioneta. Policía estatal preventiva y elementos de ACDN y PRG, resguardaron la zona del accidente. El cuerpo del piloto fue rescatado por personal médico forense, CEMEFO, para la realización de la autopsia. Cabe señalar que los restos del accidente permanecen resguardados por autoridades federales, y en el lugar de los hechos se mantiene el peritaje. El dueño de la aeronave y pista dio su versión ante las autoridades, y las investigaciones señalan que el accidente no está relacionado con el narcotráfico. PGR investiga el caso la Procuraduría General de la República, PGR, a través de su delegación Campeche, informa que inició una carpeta de investigación por el accidente aéreo, ya que se cometió el delito de violación a la Ley General de Aeronáutica Civil. Las diligencias son para determinar el motivo del accidente, y descartar o confirmar la posible existencia de cualquier otro delito del orden federal o del fuero común que se haya originado con motivo de la utilización de la aeronave. ¡Gracias!